Icaro, consuélame azul, pesimista gris, ¿por qué, por qué, en un día de magia, huye de miel blanco, compañero de la luz, arrojando sombras sobre la piedra, mi tumba crujiente? Las llamas no me queman, mi descenso a la muerte es breve, solitario, primero dura minutos, segundos después, a través del vidrio reluciente, hasta las lanzas del bosque.